Algebra de Valdor, miscelánea de suma, resta, multiplicación y división Ejercicio 61, numeral 13 En el ejercicio 13 se pide restar la suma de este polinomio con este otro polinomio de este polinomio Y la diferencia obtenida multiplicarla por este otro polinomio Entonces primero sumemos estos dos polinomios Entonces escribimos aquí Menos 3AB al cuadrado Menos B a la 3 Le sumamos el otro polinomio que es 2A a la 2B 2A a la 2B Más 3AB a la 2 Más 3AB a la 2 Menos B a la 3 Entonces sumemos estos dos polinomios Da 2A a la 2B Menos 3 más 3 da 0 Se anulan aquí, menos 1 menos 1 da menos 2 Menos 2B a la 3 Este es el sustraendo Este es el sustraendo Y este es el minuendo Entonces yo voy a escribir por acá El minuendo a la 3 Menos a la 2B Más B a la 3 Más B a la 3 Y debajo de él el sustraendo Que es este Pero con signos cambiados Lo que vamos a restar Y cada término debajo de su semejante Entonces aquí Menos 2 A la 2B Más 2 B a la 3 Ahora se reduce Aquí da A a la 3 Todos se suman porque tienen el mismo signo Entonces da menos 3 A a la 2B Aquí también se suma porque tienen el mismo signo Y a la suma se le coloca el signo común Más 3B a la 3 Y este polinomio hay que multiplicarlo por este Entonces este vamos a escribirlo como si fuera el multiplicando O sea el polinomio al cual se va a multiplicar Entonces A a la 3 menos 3 A a la 2B Más 3B a la 3 Y ahora coloquemos el multiplicador que es este A a la 2 Menos AB Más B a la 2 Y comencemos a multiplicar A a la 2 por A a la 3 da A a la 5 Se escribe la base común y se suman los exponentes Más por menos Menos 3 A a la 4B Más por más da más 3 A a la 2 B a la 3 Ahora multipliquemos el multiplicando por menos AB Menos por más da menos 1 a la 4B 1 a la 4B Se escriben los términos Debajo de su semejante Menos por menos da más 3 a la 3 Escribamos lo 3 A a la 3 A a la 3 B a la 2 Observemos que estos dos términos no son semejantes Entonces no pueden compartir columna Entonces este tengo que desplazarlo hacia la derecha Es lo que voy a hacer ahora Aquí ya lo hice Bueno, sigo multiplicando Menos AB por más 3B a la 3 Da menos Por acá 3 a B a la 4 Por último multiplicamos cada uno de los términos del Multiplicando por B a la 2 Que es el último término del multiplicador Que da A a la 3 B a la 2 Entonces por acá A a la 3 B a la 2 Más por menos da menos 3 a la 2 B a la 4 Menos 3 Perdón, da A es menos 3 A la 2 B a la 3 Porque B a la 2 por B a la 1 Da B a la 3 Entonces menos 3 A la 2 B a la 3 Y este por este da más 3 B a la 5 Escribámoslo por acá Más 3 B a la 5 Hacemos esta línea y reducimos Bajamos A a la 5 Menos 3 menos 1 Da menos 4 A a la 4B Más 3 más 1 Da más 4 A a la 3 B a la 2 3 menos 3 Da 0 Bajamos este Menos 3 A a la 4 Y este que está solito Más 3 B a la 5 Y ya se ha obtenido El polinomio que se buscaba Que es A a la 5 Menos 4 a la 4B Más 4 a la 3B a la 2 Menos 3 A B a la 4 Más 3B a la 5 Así concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Gracias.